En nuestra misión por acabar con el pecho plano, el día de hoy vamos a hablar de un ejercicio que está muy sobrevalorado. Me refiero al plate pinch press. Claro, es un ejercicio en el cual puedes sentir la contracción, tal y como puedes ver. A ver, cuando agarramos un disco y nos podemos hacer este ejercicio, es decir, presionamos fuerte con las manos y mandamos hacia adelante. Pareciera que las fibras del pecho están trabajando a tope, ¿cierto? Pero el detalle es que analizamos lo siguiente. Estamos constantemente extendiendo nuestro codo, lo cual es principalmente tríceps. Estamos aguantando el peso, el cual cae de forma vertical y lo que está trabajando mucho más son los deltoides anteriores. El otro detalle es que, analicemos, el pecho es un grupo muscular muy poderoso. ¿Tú crees que con un disco de 5 kilos, 2.5 kilos, porque con 5 kilos sí es exigente estar haciendo esto, pero en realidad crees que es suficiente tensión para que tu pecho se desarrolle? Obviamente no. Pues, como te darás cuenta, estamos así sintiendo al máximo la contracción, pero es un peso muy, muy bajo para que reaccione tus pectorales. A ver, por ejemplo, hay personas que hacen lagartijas, los push-ups, full en su plan de entrenamiento, pero su pecho ya no crece, ya se volvieron muy fuertes en este ejercicio. El detalle es que, como ya se volvieron muy fuertes en las lagartijas, su pecho necesita, pide más peso, más resistencia para que pueda seguir desarrollándose. Y eso, ojo, que están levantando su peso corporal, el cual es muchísimo más peso que agarrar un disco de 2.5 kilos o uno de 5 kilos, o 10, los cuales ya son pesos que son muy exigentes para el plate pinch press, pero que en realidad significa muy poco peso para que tu pecho se desarrolle. Pero entonces, ahora te preguntarás por cuál ejercicio lo puedas reemplazar, que en realidad sientas esa contracción en el pecho. Aquí te voy a dar cuatro opciones. Sin ningún orden en particular, el primer ejercicio es el crossover con mancuerna, pero tipo press. Como te das cuenta, el brazo está flexionado y a partir de allí buscamos cruzar nuestro tronco. Mira la contracción y te darás cuenta que en este ejercicio podrás levantar mucho más peso. Los pies están abajo, chocando en algo firme y el cuerpo se encuentra inclinado. Así es la correcta ejecución. El segundo ejercicio es el press inclinado en máquina de costado. Colocamos nuestro tronco ligeramente inclinado, retracción escaplora abajo y a partir de allí buscamos hacer el press. Igual, podrás levantar muchísimo más peso. No estás utilizando una de 2.5 kilos ni 5 kilos, estás levantando más peso. Eso quiere decir mayor estímulo. El tercer ejercicio, vamos a hacer el press. Algo así como el primer ejercicio, pero estamos con el cable a la altura del hombro, nos alejamos un poco y a partir de allí cruzamos nuestro tronco. Así, dale. El brazo está navegando de forma paralela al suelo. Y el cuarto ejercicio, en caso no tengas el cable de estar sentado en casa, por ejemplo, lo puedes hacer con liga de resistencia. Lo mismo, la liga a la altura del hombro y a partir de allí, ¡pum! Tú contraes al máximo la fibra del pecho. Aquí tienes cuatro opciones que en verdad podrás estimular muy bien las fibras de tu pecho, metiendo una buena carga, una buena resistencia, mucho más de lo que meterías, por ejemplo, en el Blade Pinch Press. Y además, sin meter tanto trabajo a los tríceps y a los hombros. Es decir, mayor estímulo en el pecho. Espero que te haya gustado. Como sabes, aquí en Trainer decimos adiós al pecho plano, entrenando de forma inteligente. Nos vemos, gente.